Y cada loco con su tema Que contra gustos no hay disputas Artefactos, bestias, hombres y mujeres Cada uno es como él Cada quien es cada cual Y bajan las escaleras como quieren Pero puestos a escoger Soy partidario de las voces de la calle Más que del diccionario Me privan más los barrios que el centro de la ciudad Y los artesanos más que la factoría La razón que la fuerza, el instinto Que la urbanidad Y un sius más que el séptimo de caballería Prefiero los caminos a las fronteras Y una mariposa al roque fenerse enter Y alfarero de Cap de Pera Alex vigía de Occidente Prefiero querer a poder palpar a pisar Ganar a perder, besar a reñir Bailar a desfilar Y disfrutar a medir Prefiero volar a correr, hacer a pensar Amar a querer, tomar a pedir Que antes que nada soy Partidario de vivir Y cada loco con su tema Que contra gustos no hay Ni puede haber disputa Artefactos, bestias, hombres y mujeres Cada uno es como es ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos? Una vez más con ustedes Una vez más transitando Este camino que nos conduce Semana a semana A la mesa desde casa Naturalmente los temas abundan Los temas son muchos Y buscamos siempre O al menos es la intención De responder a las inquietudes De la ciudadanía en general Muchas veces hablamos de salud Otras veces de educación Vaya si hablamos de política A veces de resoluciones Que tienen que ver con nuestro Movimiento y nuestra vida cotidiana Y otras tantas Esas cosas que pasan Un poco inadvertidas A partir precisamente Que corresponden A otra cosa Que no está directamente Ligada a nuestra A nuestra vida de todos los días Nuestros hijos Nuestros nietos y demás Ustedes saben que hace Mucho tiempo Bastante Y gracias a Dios Ojalá dure mucho Luis Colau Que es No necesita presentación Me acompaña Muy generosamente En este programa Que lleva tantísimos años También Luis es un inquieto Del trabajo Y tiene la ventaja Y esto lo subrayo Y lo entrecomillo siempre La ventaja De haber participado En la ejecución De la política Porque ha sido concejal Ha apoyado Al aparecer O al amanecer De muchos concejales Que se convirtieron después Inclusive en algunos casos Hasta en funcionarios De gran nivel Luis conoce Y viene conversando De un tema Que todo el mundo Guitarrea un poquito Yo también Porque no lo conozco Y es el tema De la zonificación Que lleva una demora Me parece Que más de 12 o 14 años Que nunca se termina Mucho de De acomodar A los tiempos En que vivimos Y a las necesidades Que son Seguramente Muy distintas A las que Ocurrían A lo mejor Hace 15 o 20 años Bien Luis Que conoce El municipio De adentro De afuera Y que trabaja Permanentemente Con la comunidad Siempre tiene Una data Para aportarnos Hablamos de la ley De alquileres En su momento Nos viene Informando Con lujo De detalles De esta empacada Que hay Con respecto A una modificación Que no debió hacerse A jugar Por los que saben Del tema Y una ley Que Bueno Perjudicó A todos Hoy el tema Que nos convoca O que Me permite A mí Disfrutar De la presencia De Luis Por supuesto A eso se suma Alguien Al que Quien no Conoce A Oscar López Oscar López Tiene muchísimos años En su profesión Y estuvo Muchísimos años También Trabajando En el municipio Como funcionario Y naturalmente En un área Tan específica Como es la obra Y lo demás Todo el mundo habla Sabe muy bien Que tiene Que tiene su presencia De tantísimos años En el municipio Ante este título Que aparece hoy En Protagonistas Que dice Ordenamiento Territorial Decreto Municipal Desata Polémica En el consejo Y después Más abajo En una bajada El intendente En obvia referencia Juanita Ross Asegura que la prórroga Es necesaria Cuando yo termino De leer el título Y la bajada Me quiero suicidar Porque realmente Entiendo muy poco O casi nada Diría De este tema Y entonces ¿Qué hago? Luis Este Lo llamamos A Oscar López Y charlamos un poco Me parece bárbaro Dijo Luis Lo llamé a Oscar López Y esto sirvió De alguna manera Para presentar A mis Este Compañeros De mesa De hoy Luis Ahí está Luis Colado Y ahí también está Este Oscarcito López ¿Cómo andan los dos amigos? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien Buenas noches Buenas noches Y buenas noches Luis ¿Cómo te va? ¿Qué tal Oscar? Un gusto Como siempre Y Héctor Bueno Compartir la mesa Una semana más Y la verdad Con un amigo Con Oscar De tantísimos años Y que Como vos bien decíamos Transitado Este Algunos caminos Este Junto hace muchos años Así que Este Yo te diría Que es Una de las personas Que más sabe En Mercedes Del tema que vamos a tocar Y no es casualidad Que hoy Lo podamos tener Oscar Porque realmente Este También Y lo hablamos El otro día Somos uno de los Sobrevivientes De la Conformación De la actual Ordenanza Ordenamiento territorial Así que Este Estuvimos trabajando allá Por Por el año Noventa y nueve Dos mil Con este tema Oscar Estaba en aquel momento En la dirección De planeamiento Que después la tuvo Muchos años En distintas oportunidades Así que Por eso te digo Una de las personas Que más conoce Y sabe este tema De este tema en Mercedes Es sin duda Oscar Así que para nosotros Un lujo Tenerlo que nos Acompañe en la mesa Bueno Oscar Por supuesto Te agradezco Que te hayas hecho Una parte Y un ratito Dice que está muy complicado De trabajo Pero bueno Vamos a aprovechar Este programa de hoy Con dos bloques Extensos Que nos permitan Primero Poner En valor Al conocimiento De la gente O de nuestra gente Por supuesto Nuestros vecinos De qué se trata O de qué se trató El tema Que Luis y vos Conocen tanto Como para llegar A esta resolución Que después vamos A discutir Y se discutirá Políticamente En otro lugar Y no en un programa De televisión Contanos un poquito Oscar Bueno Nosotros Noticiamos De un decreto Municipal Y que salió Suspendiendo 180 días Y 180 días Más Renovables Puede ser Extensido De todas Presentaciones Con respecto A mi labor Profesional Y nuestros Colegas De planos De subdivisión Actividades Urbanísticas En distintas zonas De Mercedes Que quedaba vedado Por estos 180 días Más Y renovables Otros 180 días Más Bueno Por suerte También La amistad Que tenemos Con Luis Nos juntamos Nos vimos Y el malestar De los profesionales Pues A nosotros Me hicieron saber Porque yo Terminé hace poquito La vicepresidencia Del colegio Distrito Número 1 Del colegio De mensuales De la provincia Y bueno Nos conectamos Rápidamente Y con Luis Fuimos a verlo Al señor Intendente municipal Para ver Cuál era La idea O la estrategia De planeamiento Y del municipio Con respecto A esta Suspensión De 180 días Y Que no teníamos Ningún tipo De respuesta O de noticias Anteriores Que íbamos a ver Que iba a pasar Con esta norma Y gracias a Dios Tuvimos Muy bien recibidos Por su intendente municipal La semana pasada Con Luis Y bueno Justamente La directora De planeamiento Estaba de viaje A raíz Por este trabajo Con la universidad De Al Sarmiento La que está elaborando El diagnóstico De esta Zonificación Nueva En el partido Y creo Que en esta semana Nos iba a comunicar Para hacer Y charlar Y ver Nuestro punto de vista Con respecto A este Parate A este corte Tan sorpresivo Y tan drástico En las presentaciones De planos De divisiones También Sé que hay Planos también De obras También en ciertas zonas Demorados Por 180 días Así que Esperemos que Con Luis Recibamos Esta noticia De poder juntar Y consensuar Y hablar Con Las autoridades Y después Llevarle Que el resultado Tiene A nuestros colegas Que están expectantes Muy expectantes Esperando Esta Novedad ¿No? Luisito Sí El tema Como dice Oscar Primero Que Nosotros Venimos trabajando Hace muchos años En la nueva Zonificación Te hablo De trabajo Primero hicimos Un trabajo Mientras fue Miguel Brady El director De planeamiento De más de dos años Ya estaba Toda la primera Nos reuníamos En el colegio Exacto Nos reuníamos En el colegio De martillero Se elaboró Toda la primera Parte Bueno Eso Otra vez Ahora Después del año Pasado Estuvimos también Con la Gente de la Universidad De General Sarmiento También Reunidos Tendría que haber Habido un informe En el mes De Marzo Abril No se hizo Estamos a fines De agosto ¿Cuál era la Preocupación Nuestra? Pongo lo que decía Oscar Este proceso Está Previsto Que sean Cuatro Etapas Tres Etapas Primeras Que son las Dos etapas De elaboración Después pasa El consejo Deliberante Y después Va la aprobación Que sería La cuarta Etapa La convalidación Por la provincia Ahora Si en esto En todo este Tiempo Todavía no Llegamos A la primera Etapa Vos Imaginate Que con Las tres Etapas Siguientes O cuatro Etapas En 180 No se pueden Hacer Es imposible Entonces El decreto Lo que hace Es cerrar La ciudad Porque como decía Oscar No solo Afecta Las divisiones Sino también Afecta Las Edificaciones Multifamiliares Y cuando decimos Multifamiliares No decimos Solo Edificios Podemos decir Tres o cuatro Duples Para hacerlo Gráfico Y no solo Eso Los que se llaman Uso conforme Que serían Las nuevas Habilitaciones Sobre Lo que son Bandas viales Que son las rutas Le dábamos Un ejemplo El intendente Había una Había una empresa Que quería instalarse En Mercedes Para una logística Que estaba por comprar Un inmueble Lógicamente Esa persona Esa empresa No va a comprar Ese inmueble Porque no sabe Si se le va a permitir Después instalar Esa logística Y que le decimos Venite mañana Pasado Dentro de treinta días No venite A lo mejor Dentro de un año Dos años Bueno esa persona Se fue y compró Su impacho Comprará El lugar O sea estamos Atentando también Con la creación De nueva fuente De trabajo Entonces Todas esas cosas Fueron las que Nos sorprendieron Y de una manera Que todos los profesionales Estábamos Inmersos en esto En una incertidumbre De que manera Podíamos llegar A avanzar Le hago una pregunta Que cualquiera De los dos Sin solución De continuidad Va a merecer Su respuesta Y su opinión En esa reunión Que tuvieron Con el intendente Que acaba de comentar Oscar Algo les Les comentó El intendente Más allá De ponernos En tema ¿Cuáles son O al menos Cuáles Son los argumentos Que barajó El intendente En ese En ese encuentro Con ustedes La semana pasada? No Que él es totalmente Está abierto Para el diálogo Charlar Lástima que justo No estaba La directora De planeamiento En Mercedes Pero él le dice Yo la semana Chicos Hablo con Lucía Río Hablo Con la arquitecta Y nos ponemos De acuerdo Yo estoy Para charlar Ver Yo le dije Cosas que estaban Charladas Ciertas Entre las Inmobiliarias Entre los Profesionales Si un trabajo De agrimensura Un trabajo De división No se hace Un día para el otro Hay que ver Si es la zona Esto Si es los niveles Si es la corresponde Se estudia Y después Se plasma En una mensura Un anteproyecto Y se lleva Al municipio Para charlarlo Y verlo Bueno Todo ese trabajo Previo que hubo En estos Uno o dos meses Mucha gente Quedó parada Parando Sorprendida Porque Esta drástica Decisión De cortar Y suspender Por estos 180 días Claro En la mañana De hoy En la mañana De hoy Y esto Luis Es testigo A mi me resultaba Imposible Comunicarme Con Luis Y con vos En algún momento Porque Estaban los teléfonos Ocupados Pero al mismo tiempo Yo Intentando Bueno Convocarlos Para el programa De hoy Sabiendo que Luis Por supuesto Iba a estar Me llamaron Un par de amigos Y me dijeron Flaco ¿Qué sabes de esto? Y yo le digo No soy un cuerno Porque realmente Desnudo Mi ignorancia Sobre un tema Tan delicado Tan objetivo Y tan profesional Por eso digo Bueno Bendito sea Dios Que podemos Echar un manto De piedad Sobre el tema Y de tranquilidad Porque hay gente Que dice Yo estoy a punto De construir Tengo planos Aprobados Quiero modificar Un pedazo del terreno Mil cosas Me dijeron Hoy a la mañana Que por supuesto No le pude dar respuesta Luisito Sí El tema El tema Lo que pasa Héctor Que vos bien decías Que por ahí Se le dan distintos Enfoques Pueden ser Unos enfoques Más técnicos Como podemos Por ahí desarrollar Nosotros Pero que afecta La vida diaria De la gente Esto no es abstracto Porque nosotros Podemos imaginar Una ciudad Futuro Todo hermoso Bonito Pero nosotros Necesitamos El día a día Esa persona Que tiene que dividir Hoy Un terreno Por ejemplo Supongamos Que nosotros Tres Somos tres hermanos De distintas madres Y distintos padres Que tenemos que dividirnos Una fracción Que tenemos En tres Hoy no lo podemos hacer ¿Y por qué? Nosotros Si no vamos a afectar El día mañana Ni traza de calle Ni nada No podemos continuar Con ese trámite Son trámites sencillos Yo quiero habilitar hoy Tengo un predio Quiero habilitar Un galpón Para poner Un taller mecánico Sobre la ruta 5 O la ruta 41 No lo puedo hacer Entonces Afecta Eso es lo que le explicamos Con Oscar Sobre bases prácticas Al intendente Y él también Ahí tomó nota De eso Y no dio otra posibilidad De abrir un canal De negociación Por lo menos Que temas puntuales El profesional En este caso Oscar Que el profesional O cualquiera De los agrimensores Puede ir al municipio Y decir Mirá Tengo esto Esto no afecta Ni traza de calle Ni te cambia Bueno Démosle un tratamiento Que se pueda continuar Claro Oscar El caso No un caso patético Yo le dije De Tomás Cofré Tomás Cofré Casi está Todo amanzanado Bien Bien definido Las calles Y son cuartos De manzana Y una cuarta manzana Son tres hermanos Que están dividiéndose Porque Uno quiere quedarse El otro lo vende Y otro pone en el restaurante Y bueno Son tramitaciones sencillas Que no afecta a nada Como decía Luis Y no se puede parar eso Porque No es un gran Mega Emprendimiento urbanístico Que afecta No Son divisiones De condominio Que De esas hay muchos Muchísimos En las familias De Mercedina Y la pregunta Que yo les hago Que se impone A partir de mi Desconocimiento Es Si este decreto Del Intendente Puede De acuerdo A lo que escuchaba Que decía Luis Puede A partir De este Comienzo De 180 días Puede Tener excepciones Individuales Que era un poco Lo que entendí Que podía decir Luis Que bueno Alguien se presente Diga Esto Bueno Que va a necesitar Ese vecino Alguna resolución especial Para Dejamos Desconocer Para llamarlo De alguna manera El decreto No sé Luis No Tendrá Hola ¿Sí? Luis Tendrá que ver El tema Y puntuales Y si tiene la voluntad El municipio De contemplar O hacer otro decreto Complementario Y que se estudiarán Temas puntuales Donde no afecten El estudio Que está realizando La universidad Y los profesionales De Mercedes Para desarrollar La nueva Ordenanza De zonificación Porque si La etapa Es la primera Como decía Luis Que nos dijo El intendente Que venía aparejada La segunda Dijo también La etapa 2 De este estudio Urbanístico Que es la ciudad Bueno Pero ¿Cuáles son Los lineamientos Generales Para cada zona? Y bueno Que mi parcela O la que lleve Tal familia No afecte Al lineamiento General De esta nueva Zonificación Que tampoco No sabemos Cuál es Ni sabemos Lineamiento Nada Porque otra cosa También que decíamos Con Luis Con Luis Los colegios Profesionales De Mercedes Siempre han trabajado Codo a codo En la zonificación De nuestro partido ¿Y qué piensan ustedes? El tema sería A partir de La reunión Que podamos tener Con la dirección De planeamiento Que el decreto Contemple Estas realidades Que nosotros Hablamos Puede ser De manera genérica Como decía Oscar Con una modificación Del mismo decreto A través del intendente Donde se puedan Abrir esto Y que no sea Algo tan cerrado Como que tengamos Que cerrar la ciudad Este Y aparte Después sí Abocarnos ya Con los lineamientos Generales A darle la base A lo que va a ser El nuevo ordenamiento Territorial Que va a requerir Porque esto Lleva un debate Profundo Porque son Las distintas Miradas Que podemos tener Los actores Sociales Profesionales Que participamos De la vida De la ciudad Son Tiempo Y lleva Mucho tiempo Esto Ahora muchachos Le pregunto A los dos Si Bueno A ambos dos Para que la respuesta Pueda ser compartida Inclusive Yo soy Insisto Neófito No conozco nada No sé nada Pero Tengo Tengo Un pedazo De terreno En algún lado Y estoy proyectada Desde hace tiempo Construir O hacer algo Paraliza Mi actividad Cualquier Tipo de construcción En este momento O Puntualmente Algunos Algunos lugares No La ordenanza Conten Nombra Zonas Específicas No todo El partido Mercedes Hay zonas Vos tendrías que Llevarte A planeamiento O ver el decreto Si tu parcela En cuestión Está dentro De esa zona Si está dentro De esa zona No podés presentar Ni un proyecto De división Ni un plano De obra Porque está Afectado Por este decreto Y ahí En términos Generales ¿Cuáles son Las zonas Para el Mercedino Que dice Che ¿Dónde es Este tema? Y mirá Si tomamos Más o menos Como para dar Una idea física ¿No? En el centro Es Si vos tomás Más o menos Como para decirlo Prácticamente Dentro de las Cuatro avenidas Dentro de las Cuatro avenidas Este La cuarenta y siete La uno La cuarenta Y la Y la dos Prácticamente Ahí no se Y la doce Diríamos De la doce A la cuarenta Que es la R1 R2 Y la comercial Administrativa Prácticamente Ahí no se puede No se puede Presentar más Este Planos de Edificios Multifamiliares Sería De edificios Fundamentalmente En esa parte Después Las zonas De los Lo que llamamos Lo que conocemos Habitualmente Como acceso Manuel San Martín Toda esa zona Donde está la zona De las quintas De los distintos Barrios Bueno Ahí tampoco Y después Oscar Las complementarias También Complementar La reserva De Sancho Urbano Que el cuartel Diez Vendría a ser De Mercedes El cuartel El cuartel El cuartel Exacto Y sobre Lo que son Manda Vida Los ejes Paralelos A la ruta Ahí La ruta nacional Exacto Ahí no se puede Habilitar Nada Ahora ¿Para qué piensan Ustedes Que pudo haber Pasado Para que todo Lo que venía Caminando Lentamente De acuerdo A lo que decía Luis De las cuatro Etapas Pero solamente Cumpliéndose La primera O a medias Se paralice Con una resolución Que puede Llevar a una parálisis De 360 días Que significa Un año ¿Qué pudo haber Pasado? Esa es la pregunta Para que de buenas A primeras Aparezca El decreto Del intendente Municipal Yo no No sé Luis Pero yo no tengo Ningún Indicio Que puede haber Pasado Fue una sorpresa General Una sorpresa General De los Profesiales Nuestros colegas Y bueno Después empezamos Con nuestros profesionales Nuestros colegas Y sí Fue una sorpresa No sé Vos también Luis No tenías Ningún tipo De miramiento Noticia Nada Fue sorpresa No Es más Hace Ahora unos 15 20 días Yo había estado Hablando Con Lucía Río Con la directora De planeamiento Diciendo Más o menos Si ella sabía Cuando podíamos Tener algún bosquejo O algo Y me decía Mirá en estos días En agosto Vamos a ver si tenemos algo Y de golpe sale el decreto A ver Si nosotros Tuviésemos ya Cumplidas las tres etapas Y estuviese en la última etapa De aprobación Del consejo Deliberante Y ahí decimos Mirá Vamos a hacer Un freno Un freno En cuanto articulado En cuanto articulado O es un decreto Específico Corto Que define Con 180 días La paralización De esos temas De los que hablamos No es muy corto No es muy corto Muy preciso Son cuatro Artículos Cuatro o cinco artículos Luis Cuatro o cinco artículos Y los considerando No son No son Importantes En el sentido De que uno de los considerando Puede sacar Definiciones Por eso Nos generó También Todo este Este Esta incertidumbre ¿No? Porque vos por ahí En los considerandos Ves algo Que decís Bueno Pero acá Ni siquiera teníamos Unos considerandos Tan importantes Como para poder Ver que Cual fue el tema Claro Yo me pregunto Desde la ignorancia Siempre O desde el conocimiento Porque digo Bueno Alguien Debió Insisto Con toda la prolijidad Del mundo Debió fogonear Esto para que salga Sin que trascienda Antes de la De la De la expedición Del intendente municipal Consecuentemente O se mantuvo En reserva Por algo especial O fue una cosa Que apareció Como consecuencia De un De un mecanismo Político Lo subrayo Y entre comillas Porque Entre comillas Porque realmente No lo comprendo Hay muchos profesionales Que han pasado Por el municipio Hay muchos profesionales Que hoy Seguramente están Con ustedes ¿Cómo lo recibió El La cantidad De profesionales Tanto En una u otra Materia A este tema Por estos días No Totalmente Con mucha sorpresa Y es más Nosotros A raíz de esto Se hizo un grupo De los colegas Mercedinos Y bueno Yo De esa reunión Que tuvo con el intendente La di En conocimiento A todos los colegas En el acto Y más Y ya Hoy Me estaban preguntando Si tenía noticias Cuando nos íbamos a reunir Cuando nos iba a atender El intendente de vuelta Y qué pasaba Y yo que no Todavía no tenemos Ninguna noticia Así que Esa incertidumbre Y el malestar Es importante En lo que respecta A los colegas De Lagrimensura Qué pena Sí Y nosotros También Nosotros En nuestro grupo Que somos 65 Inmobiliarias En Mercedes También Fue Al principio Después Bueno Cuando le trasladamos Lo que habíamos Visto con Oscar Bueno Ya hoy también Andaban preguntando Cuando nos íbamos a juntar Bueno Ya te digo Las semanas No son cortas Así que tendrán Que les curar Vamos a hacer Una pequeña pausa Cumplimos con nuestros Anunciantes A los que siempre Les agradezco Su colaboración Su presencia De siempre Para que esto Sea posible Para que estén Los primera línea De las actividades Explicándonos Y contándonos La cantidad De interrogantes Que para ellos Mismos Está ocurriendo Pequeña pausa Y volvemos Otra vez En la mesa Desde casa Y cada loco Con su tema Que contra gustos No hay disputas Artefactos Bestias Hombres Hombres Y mujeres Cada uno Es como Es Cada quien Es Cada cual Y baja Las escaleras Como quiere Pero puestos A escoger Soy partidario Soy partidario De las voces De la calle Más que Del diccionario Me privan Más los barrios Que el centro De la ciudad Y los artesanos Más Que la factoría La razón La razón Que la fuerza El instinto Que la urbanidad Y un sius Más que el séptimo De caballería Prefiero Prefiero los caminos Palpar a pisar Palpar a pisar Ganar a perder Besar a reñir Bailar a desfilar Y disfrutar Y disfrutar A medir Prefiero Volar a correr Hacer a pensar Amar a querer Tomar a pedir Que antes que nada soy Partidario De vivir Muy bien Y seguimos charlando Y vaya Si tenemos para charlar Con Luis Colao Y Oscar López Yo Una de las cosas Que me quedé pensando Durante el corte Y ayúdenme A reflexionar Sobre este tema Hay la posibilidad De un perjuicio Económico Individual Para mucha gente O no es así Porque Estoy imaginando Una fantasía Pero hay gente Que va Naturalmente A sentirse Perjudicada Desde el punto De vista económico No solamente Esperando Para seguir Sino Económicamente Perder dinero ¿Es tan así Como lo veo O estoy exagerando Oscar o Luis? Y si tiene El vecino Que tenía Cierta expectativa En fraccionar Su Sencillo Como decíamos Luis Con 3-4 lotes Nada más Para hacer Algún tipo De inversión Porque Hacía Otra inversión Porque El lote Ya lo sentía Ocioso Muy grande A veces Te dice Para mí Ya 3000 metros Yo lo quiero A ver si puedo Sacar 3 lotes Y entonces Eso Ese movimiento Chiquito De Trabajo Individuales Para una Familia Tipo Porque después Tenía cierta expectativa Pasa Uno que escucha Porque ya Mi hija Se va a ir A trabajar Y yo con esto Le compro un centro En Capital Federal Entonces Esa escala Usted la escucha A diario Lo veo Y lo percibo En mucha gente De Mercedes Que hace ese movimiento No la gran inversión El emprendimiento No, no Cositas diarias Que cualquier vecino De Mercedes Le ocurre Y puede haber sido Afectado también Por esta resolución Y vos fijate Yo tengo algún cliente Algún cliente Que está terminando Un galpón Importante Bueno Hoy Si viniese alguien Alquilarse No No lo puede alquilar Entonces A ver Vos podés limitar Porque Vamos a partir De una base Vos podés limitar Porque Las zonificaciones En definitiva Todos los ordenamientos Son ciertas limitaciones Al derecho a propiedad Que lo van regulando ¿No es cierto? Vos podés hacer esto Ahora cuando vos Ya no podés hacer nada Afectás totalmente Vos imaginate Este Y Hoy me lo preguntaban Justo en una nota En la radio Dice Y esto puede Tener una acción judicial Y seguramente Alguien que va Con un amparo Porque yo tengo algo Para alquilar No lo puedo alquilar Por un decreto Que me prohíbe Y seguramente Voy a sacar un amparo En 24 horas Este Porque Viste Sobre todo en nuestro país Que un amparo Y un vaso de agua No se le niega a nadie Y vamos a entrar En algo que no queremos Que es En estos roces Y conflictos Judicializar Si esto se puede hacer De otra manera Este Donde tiene que primar En el sentido común Fijate Luis Que te hago un comentario Al aire Porque me pasó Hace 10 o 15 días Me llamó Un compañero mío Un amigo mío Que vive en Buenos Aires Y había visto En uno de los Semanarios Una propuesta De venta De lotes Que creo que decía Se regalan lotes Una cosa así En función Del precio Que aparentemente Es bueno Y este muchacho Que no vino Por Mercedes Pero bueno Sería uno de los que Da marcha atrás Para Para Porque creo que es una zona De las que podrían estar Este Marcadas Como vedadas Poner en este momento Sabes a que me refiero Luis Te puedo imaginar Que me dijo No vino Pero si hubiera Vino Le digo Mira es linda zona Compra ahí Mañana me fusila En la plaza San Martín Sergento Cabral Que se yo Y vos fijate Que ahí se estaba Comentando De un emprendimiento Que se está por hacer En lo que era La ex Corinema Bueno Hoy todo eso El que tenía planificado Una inversión No lo puede hacer Porque la zona Pueblos Está afectada Entonces Si alguien compró Hace poco Eso Pensando En hacer un emprendimiento Hoy No sabe Que va a poder hacer Porque no puede hacer nada Entonces Por eso Lo que hablábamos con Oscar Cuando hablábamos con la intendente Es ver cada caso En particular Si eso no afecta Si eso no No te va A modificar Bueno Démosle curso No cerremos la posibilidad A que esto fluya Mercedes Por eso La gran pregunta mía O la pregunta Que seguramente Se estará haciendo Quien esté viendo el programa Es decir Bueno Está bien Perfecto La medida Es así Pero en 15 días En 20 días Se regulará Alguna cosa Y sale ¿Ustedes sospechan Que eso puede pasar? ¿O no? Porque si no saben Por qué Se puso en marcha Este mecanismo Del decreto ¿Qué puede pasar En poco tiempo Para que esto Se corrija? No sé si soy claro En lo que Pregunto Y Pues Mira Según el intendente Tomó nota De todo nuestro Reclamo En tracharla Amena que tuvimos Y la cual Entendió muchísimo Tomó nota Y bueno Eso es lo que Decíamos al principio En la semana Nos llamaba Para hablar Y consensual Y si yo estoy Dispuesto al diálogo Chicos Yo no es que No es cierto Luis lo dijo Abiertamente Y lo repitió Vamos a charlarlo A verlo Esos casos puntuales Que haya Interferido O parado Algún tema Puntual Y algo General A lo mejor Nos dirá El diseñamiento De la zonificación Global Pero hay muchos Como estamos hablando El programa Lo hemos dicho Muchos casos puntuales Que no van a afectar El desarrollo De la nueva Ordenanza De zonificación Yo Luis Pienso que vos Pensás lo mismo ¿Qué te pasa A vos O que te dicen Tus colegas Inmediatos Porque bueno Tendrán clientes Que dicen Ahora que hago Y cómo manejar esto Porque si la sospecha De que esto se demora El perjuicio Que marcaba yo Como sospecha Como posibilidad De la economía Que pueda afectar En distinta medida Puede ser muy importante Si esto se demora mucho No, por supuesto Por eso Nuestra Premura En poder hablar Con el intendente Y en poder Tener este canal De diálogo No es cierto Hemos sido Creo que todos Los profesionales Acá Creo que somos todos Más allá De la parte interna Pero hemos sido Muy Muy cautos Muy Muy medidos Y inclusive Antes Uno recién Hoy Estuvimos hablando El tema Pero tampoco quisimos Y en esto Lo compartimos La idea Con Oscar De hacer Ninguna nota Ni ninguna Movida Diríamos Hasta tanto No hablar con el intendente Porque Si nos encontrábamos En esta posibilidad De abrir un canal De diálogo Es una cosa Ahora si nos hubiéramos Encontrado La construcción Y todo Lo que se mueve Atrás De nuestras Profesiones Oscar Estuviste Muchos años En el municipio Ocupando Distintas Responsabilidades Y cubriendo Distintas cosas ¿Cuántos años Fueron esos En el municipio? Apenas 42 Entré a los 18 Años Apenas 42 Mi foja 1 Mi foja 1 Dice Peón de albañil En el cementerio local Firmado por Giosio Y la placa Hacer nicho Entré a hacer nicho Con mi viejo Mucho hijo Más Mira vos Hacer nicho Así que bueno Lo digo con mucha alegría Y satisfacción Es una Es una Demostración Que se puede Avanzar en la vida Si hay Bueno Por supuesto Esfuerzo Trabajo Honestidad Y demás Bueno Eso está Me permite Aclararlo Claro Ahora tuviste Viviste alguna circunstancia Similar a esta Que bueno Un decreto Ponga en juego Un sinnúmero De De Herramientas Que por allí Estaban listas Para Y se paralizaron En tu gestión Te pasó Alguna vez No No La Zonificación Nuestra Yo participé En las dos Zonificaciones De Mercedes El año 80 Al 83 Que Lo convalidó La había hecho Dorati Y la terminó Mausi Loza De Capandegui Mausi De elaborar La primera ordenanza Del 83 La segunda Fue Elaborada Por Juan Carlos Por Juan Carlos Dorati En el año 90 Empezamos En el 90 No 95 Y terminamos En el 99 Y se convalidó En el 2003 La ordenanza En la secretaria En la dirección Estaba yo Pero Y siempre fue abierta Muy linda Se trabajaba Muy linda En el consejo Elbrante Con todos los Colegios Profesionales De Mercedes Luis Se trabajaba La que la ampliaba Me acuerdo Qué hermosa señora Trabajando Y apoyando Y siempre Dando cosas positivas Muy linda Se trabajó muy bien Con todos los Colegios Profesionales De Mercedes Y por eso Lo pensamos Con el otro día Muy buena herramienta Fíjese que Tiene vigencia Veintipico de años Y está vigente Hay que ser retoques Pero Ha sido muy buena herramienta Que está en plena vigencia Hasta el día de hoy Inclusive Hay lineamientos Que se fijaron En aquel momento Que te acordás Oscar Que vino también El grupo Del arquitecto Estancati De la Universidad Nacional De La Plata Que también La Plata Que no hay Lineamientos Este Y hubo lineamientos Que hoy se mantienen A lo largo del tiempo Y que no se van A poder modificar Porque hay lineamientos En la ciudad Que ya Después del tiempo Lo fue convalidad Porque A ver El ordenamiento Es una ribera Riberaña del Río Es una ribera Fijate vos La prolongación De la 30 Que une con Golan Y después El tema de las cárceles Esa va a ser De vital importancia O sea Hay cosas Que se van a tener En el tiempo Por eso fue una ordenanza No es porque hayamos Trabajado nosotros Pero Yo digo Fue una ordenanza Fue una gran participación Se hacían Te acordás Oscar En el Unzue Reuniones Pero bueno Así El tema Es el tema Que se debe Trabajar Yo creo que Sin ánimo De ofender a nadie El ordenamiento Territorial Es algo demasiado Importante Para dejarlo solo En manos De los urbanistas Muchachos La ley Luis Ayúdame Es disciplinario Ayúdame en este sentido Ayúdenme En este sentido Yo soy De los que Sostengo Y todo el mundo Sabe Por qué lo digo Y cómo lo digo Que no porque lo diga Pedro Que es de otro color Lo voy a rechazar Yo estoy de acuerdo En que las cosas buenas Deben ser acompañadas Y demás Ahora Seguramente Hay un escosor Político En el orden local Digo En el Consejo Deliberante Que pudieron palpitar Ustedes en este momento Y cuál es la conducta De los representantes De la oposición Y del oficialismo Que Que palpitaron Que olfatearon Ustedes dos Desde distintos lugares No En un mismo problema Pero desde distintos lugares No Yo creo que Recién Se han dado cuenta Esta semana Este fin de semana Y el transcurso De esta semana A raíz de esta nota Y la nota que han visto En el semanario Recién Esta semana Van a caer En razón Y ver Cuál es la problemática General Y global No con un simple decreto De cuatro artículos Y no Yo creo que Recién ahora Va a entrar en razón Y consensuar Y hablar Ver la problemática Más general En que respecta A este decreto Yo creo que Ahora va a caer Porque Como vos bien decías Al principio Siempre estamos En el tema de salud En el tema de obra Pero el tema A veces El planeamiento El urbanismo El desarrollo urbano Está En otro plano Entonces Ojalá Que ahora Se tome Se tome Cierta Trascendencia Lo que es Esta norma Y que se actúe Con menos daño Posible A toda la ciudadanía Y a todas las tareas Que se mueve la ciudad La ciudad Se mueve Tan dinámicamente También con El movimiento De tierra Y Luis lo sabe bien Con el mercado inmobiliario Luisito Palpita ¿Qué hay? ¿Tocaste un bien Contacto político Hoy? En estos días Sí Coincido con Oscar Recién fue A raíz de Algunos movimientos Que se hicieron O de charlas Que por ahí Bueno Hay un Se presentó Un proyecto De resolución Que Bueno Yo creo que hay Otras herramientas Yo Este Que se yo El consejo liberante Podría haber Convocado Este A la dirección De planeamiento Dentro de la comisión De planeamiento Del consejo Deliberante Habernos convocado Los colegios Bueno Se tomó El camino De la resolución Este Pero creo Que esto Tiene que Ponerse Y ponerse A trabajar En serio Porque Porque si no Realmente No es No es No es el tema De agrimensores Martilleros No El tema De la ciudad Esto hay que Tomarlo muy En serio Porque Acá Estamos Este Definiendo Muchas cosas Que hacen A lo cotidiano Y al futuro Siempre Siempre Sabes que Los argentinos Estamos Acostumbrados A esto De que La inmediatez Cambia todo En diez minutos ¿No? Y por allí Hay alguien Que puede estar Diciendo Lo que marcaba Oscar ¿No? Tengo un pedazo De tierra Ya hablé Con el albañil El arquitecto O el maestro mayor De obras O el agrimensor Ya me está Preparando El trabajo Y de una de esas primeras Te dice No Pará ¿Y hasta cuándo? Y no sé Esto arranca Con 180 días Se puede cortar antes Pero También podría prolongarse Una verdadera angustia ¿No? Me imagino Me pongo en la suela De los zapatos De alguien Que le ocurre eso Y siempre estoy hablando De la gente del común No aquellos Que no les cambia La vida Porque algo No les salga Inmediatamente Estoy hablando De la gente del común Sí, sí Es así Exactamente El ordenamiento Territorial Nos marca Nos señala Es algo Muy importante Mirá Ahí Por eso Se despejó En aquel momento En el año 2003 Nos dio años De perspectiva Y pudimos trabajar Y pudimos desarrollarnos Años de perspectiva Y después También Las sociedades Tánicas Entonces Hay que generar Mecanismos No que esperemos 19 años Para hacer El gran Ordenamiento Territorial Hay que tener Mecanismos Permanentes De revisiones Constantes Y ver Bueno Porque las Mirá Y Cuando nosotros Lo estudiábamos Allá Por el año 2000 Yo siempre Pongo un ejemplo Nosotros Trabajamos mucho Sobre lo que eran Te acordás Carlos Los clubes De campo Definiendo zonas Y demás Sí ¿Por qué? Porque ya En aquella época Se dice Ahí Pilar Está medio Agotado Por ahí vienen Para este lado Bueno En el medio Apareció Nordelta Pero en el medio Apareció Nordelta Que volvió a correr El eje Hacia el norte Y La zona oeste Se transformó En un eje Logístico Entonces De la visión Que teníamos Hace 20 años La visión Que podemos tener Ahora Cambió la ciudad Entonces Tenemos que Ver esa También Y eso hace Al futuro De todos Nuestros hijos De nuestros nietos Porque vos De la perfil De ciudad El perfil De educación Que vas a tener Las radicaciones Que vas a traer Hace a la vida Cotidiana Es bastante Más profundo Sí Realmente Oscar Creo que Por allí Está la cosa Exactamente Oscar Sí Uno Yo digo Si hay algo Que pondero En este gobierno Municipal Y Todo el mundo Sabe Que no Tengo Identificación Política Precisamente Con Ninguno De los colores De esos colores Pero cierto Es que el intendente Es un intendente De puertas abiertas Ejecutivo Dinámico Escucha Yo lo pondero Porque la obra Está a la vista Siempre se lo digo La ciudad Está linda Y por algo Está linda Y los argumentos Que se esgrimen Para Menoscabar La tarea Es decir Y bueno Pero No, no, no Para La obra está La ciudad Está linda El que viene De afuera Te pasará A vos Oscar Dice Che que linda Que está Mercedes Hacía mucho Que no venía Y bueno Ahora Han pasado Distintos Vientos Políticos Estaba sacando La cuenta Por allí Hablaba Luido En adelante Para jugar Con el almanaque Bueno Pasaron 12 años Del gobierno De selva Y después El actual Consecuentemente Estamos allí ¿Qué es lo que Pudo haber Trabado Para que esto Luis La pregunta A lo mejor Te envuelve Un poco más a vos Para que esta Esta perezosidad De 19 O 20 años Sin que Se termine Ese gran proyecto De urbanización Y de zonificación Que vos En el que vos Trabajaste Y muchos Como seguramente Oscar también Mirá Yo me ato A lo que decía Oscar Por ahí Que no se le da La importancia O la trascendencia Que tiene Y Yo me quedo Un poco Con eso Creo que esa Esa es la mejor Definición La que dio Oscar Recién Porque a veces Cuando se hace Este trabajo Y Oscar Que hemos Trabajado juntos Nos hemos convocado A lo mejor Éramos siempre Los 4 o 5 Locos Más o menos Mismo Que andábamos Dando vuelta Hoy estamos Un poco más viejos Pero en esa época Habíamos algunos más Que los perdimos En el camino Pero Día Y entonces Pero quien se sentaba Un equipo Interdisciplinario Trabajando aparte Para ir viendo Los lineamientos De eje Crecimiento Temas puntuales Radicación de industria Club de campo Bueno Ver todo ese tema Que tiene que estar En el Organigrama Municipal Pero fuera del día a día Porque Se consume El día El día a día Estar todo el día Ahí en el municipio Te digo Ay como era nosotros Venían a buscar A uno Y no era de ¿Cómo te ibas a negar A estar? Si pasaba Y bueno Tendría que tener A uno Y a otro Todo el día Entonces El trabajo Interdisciplinario En el planeamiento Tiene que ser una herramienta Dinámica Y diaria Y permanente Para hacer Como decía Todo Luis Todo el Asornamiento Y viendo La diaria Y no llegar a este Punto crítico Después de veintipico De años Sin ordenanza Y ver todo este Parate Que va a ser Con este decreto Estos 180 días Y puede ser Ojalá que no sea más ¿No? Pero bueno Además Estamos para Dialogar Como dijiste Sí Además se me ocurre Se me ocurre pensar Que el dinamismo Al que vos haces referencia Y que me parece Que tiene que estar así Está hoy favorecido Por los sistemas ¿No? De computarización Hay un trabajo Mucho más dinámico Más efectivo Y mucho más controlable Para llamarlo De alguna manera Que lo que ocurría A lo mejor hace 15 o 20 años Pues decir Bueno este es un expediente Que arranca Hay que ver Y que La dinámica Que dio La cibernética Digamos Nos permite esto A los dos minutos De estar informado De lo que ocurre En China ¿Cómo no vamos a saber Lo que pasa En nuestra ciudad? Y lo que vos me marcás Y Luis Subraya también Es eso De que bueno La sociedad Va a estar expectante A partir Yo no quiero estar En los zapatos De ustedes En la semana Que sigue Porque van a ser Conocimiento Este Un plano De división De propiedad De propiedad Horizontal Como llamábamos Te tardaba Haciéndolo a mano acá Venía el gestor Lo llevaba a la plata Lo tramitaba en la plata Hoy voy a ir profesional ¿Sabés cuánto tardaba? 90 Día cuánto mucho ¿Sabés cuánto Tarda hoy? Decirle Oscar Más o menos No No Mirá Los plazos Los de pandemia Y Como decías vos Todo se hace más fácil Y más sencillo Con la cibernética La internet Y todo Pero Estamos sufriendo También nosotros Los agrimensores La tardanza De los trámites Hace 15 días atrás Nos reunimos Todos los colegas En la ciudad de Junín Éramos algo De 55 agrimensores Del sitio 1 Y sacamos Un comunicado Para ver La provincia Si se mueve Y salen los trabajos Que Están Demorándose Muchísimo En la provincia De Buenos Aires En el área De Larva Hoy un trámite Decimos a los clientes Sabemos cuando empieza Pero cuando termine Yo si quiere Les muestro La tarea Donde entró Que salió Donde fue rebotado Y todo Está muy compleja Está muy Muy demorado todo Por eso No te digo Ni los plazos Luis Porque Está muy Demorado Vos lo sabés Bien Los trabajos Oscar Luisito No sé si te queda No sé si te queda algo Para cerrar Yo me voy a quedar Un par de minutos Al aire solo Lo despedimos a Oscar Si te parece Luis Algún remate Para esto Gracias Oscar Vamos Simplemente agradecerle Oscar Y bueno Lo único que podemos decir Es que vamos a seguir trabajando Y vamos a seguir tratando De que esto Tenga el menor impacto negativo posible No por nosotros solos Sino en general Por toda la sociedad de Mercedes Así que Bueno Oscar El compromiso de siempre Seguir trabajando juntos Te mando un abrazo grande Y bueno Nos vamos a estar viendo pronto Gracias Oscar Querido Le agradezco Le agradezco a los dos Esta convocatoria Y que había salido De los medios Hace apenas cinco años Pero le agradezco Bueno Quiero aportar también Como dice Luis Mi granito de arena Para ver esto Y consensuar Y que la ciudad Siga con esta pujanza Esta dinámica Que no sea el motivo Este decreto Que se pueda demorar Algún tipo de inversiones Como decía Luis Sencillo Una banda vial Un galpón logístico Para guardar Ocho camiones Y ocho contenedores Bueno Esas cosas Mueven la ciudad Y esas cosas Hay que contemplarlas Hay que estudiarlas Un abrazo grande Muchísimas gracias Por la convocatoria Partimos un rato En cualquier momento Dale Un abrazo Gracias Gracias Chao Luchito Chao Oscar Nos vemos Gracias Gracias Chao querido Bueno Me quedo Un instante Nada más Marcelo Un ratito Yo veía con sorpresa En realidad No es una sorpresa Para mí El abandono Que está teniendo La sociedad En general Y hago una exclusión De Mercedes Porque Mercedes Me parece que Todavía Todavía Las cosas Más o menos Están funcionando En el tema En el tema de seguridad Y tránsito Más allá De que No comparto Para nada La situación Pero Claro Si uno compara Con lo que pasa En el gran Buenos Aires Este Fundamentalmente En la zona En la zona más pesada Buenos Aires Matanza Y demás Es cada vez peor Yo tengo Contacto con amigos Que se están mudando Hijos de mis amigos Que se están mudando A cualquier otro lado Porque tienen que Quieren disparar Yo hace un tiempo Escuché a Bernie El ministro de seguridad De la provincia A quien le reconozco Conocimiento Y esto no le da El visto bueno Para Para la gestión Pero cuando le toca Gestionar Lo hace A mi criterio Muy mal Y por supuesto Va de mío esto Y tiene que ver Con Con La preocupación Que yo tengo Bernie Criticó Al gobierno Anterior De la provincia De Buenos Aires A Vidal Y a El ministro De seguridad Diciendo Que se había Reincorporado Personal Que estaba Sumariado Por pequeñas Tonterías Y hablaba De 2.900 O 3.000 Uniformados Que habían sido Separados Bueno Muchos De esos Que han sido Convocados Nuevamente Inclusive Algunos Exonerados Formaron parte De algunas bandas Delictivas Que están Funcionando Y que estaban Funcionando En Gran Buenos Aires El otro día Las cámaras Vieron Como El chofer De uno De uno De los Móviles Policiales Que conviven Con una Policía municipal Y demás Algo que Para mí Es absurdo Pero bueno Es un dato De la realidad Se prestaba Para llevarse Para llevarse El bolso Del botín De Con pinches Que habían robado Y figurado Haciendo figurar Una persecución Que no era tal Y que Y que se hubiera Concretado De no ser Que había Una cámara Con la que Los delincuentes Vestidos De policía Porque no son Policías El policía Entrega la vida Por dos pesos Y no tiene nada Que ver Con ese Que fue a afanar Y eso está pasando En el Gran Buenos Aires Seguramente En la ciudad De Buenos Aires También Porque si alguien Va a creer Que es todo Perfecto No El delito No se puede Eliminar De la mañana De la noche No existe El delito Cero En la sociedad Pero nos están Matando A nuestros hijos A nuestros vecinos Y todos los días Cuando hacemos Un juego De De zapeo Con el Con el televisor Vemos En diferentes canales La ejecución Prácticamente De gente Ahora Lo primero Que le dice La autoridad Es decir Bueno Tenemos que preparar Tenemos que sentarnos A una mesa A charlar El tema No es fácil 90 mil Uniformados En la provincia De Buenos Aires No son suficientes Y además Están atareados Porque le falta Lugares de Prisión Porque las cárceles Están Superadas Entonces Permanece en comisaría Y eso En comisaría Hay que Custodiarlos Y eso Deja personal Adentro Una cosa Siempre Argumentos Que Si uno los escucha Hace 10 años Eran exactamente Los mismos Con Menos Proporcionalidad De delitos Porque sabemos Que la pandemia Mostró Lamentablemente Una realidad Que tampoco Se puede discutir Y el otro El pequeño Detalle Al final Viven diciendo Vamos a juntarnos Vamos a hablar No se juntan No se juntan No hablan Se pelean Y solo Piensan En el lugar Que quieren ocupar De un lado Y del otro Mientras tanto En el medio En el medio Estamos Nosotros Si Dios así lo permite En 7 días más Una vez más Con ustedes Transitando el camino Que nos conduce A la mesa Desde casa Chao Gracias Y cada loco Con su tema Que contra gustos No hay disputas Artefactos Bestias Hombres Y mujeres Cada uno Es como Es Cada quien Es Cada cual Y baja Las escaleras Como quiere Pero puestos A escoger Soy partidario De las voces De la calle Más que del diccionario Me privan más Los barrios Que el centro De la ciudad Y los artesanos Más Que la factoría La razón Que la fuerza El instinto Que la urbanidad Y un SIUS Más que el séptimo De caballería Prefiero Prefiero Los caminos A las fronteras Y una mariposa Y una mariposa Al Roquefeller Senter Y al farero De Cap de Pera Alex Alex vigía De Occidente Prefiero Querer a poder Palpar A pisar Ganar A perder Besar A reñir Bailar A desfilar Y disfrutar A medir Prefiero Volar A correr A hacer A pensar Amar A querer Tomar A pedir Que antes Que nada Soy Partidario De Vivir